¡Suscríbete al canal! Javier Milei dio un reportaje en el programa de Esteban Trevuc y por momentos hacía gestos involuntarios y en un momento se quejó de escuchar gente hablar. Primero aclaro que no estoy a favor ni de Maza ni de Milei y hago este video con todo respeto al señor Milei. Simplemente es una descripción de las repercusiones de la entrevista. En cuanto a lo de escuchar voces, algunos dicen que las voces eran reales pero otros cuentan que el estudio se encontraba en silencio. Durante toda la entrevista Milei estuvo a los gritos, cosa que me llamó mucho la atención. Pero él dijo que fue una manera implícita de intentar callar esas voces que escuchaba. ¿Cómo podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Esto generó una reacción negativa en las redes donde lo trataron de desequilibrado y de colapsar en vivo. Sobre todo por gente del partido contrario a la libertad avanza. Como por ejemplo la gente de revolución popular que puso en duda la capacidad de Milei de afrontar situaciones adversas si llega a ser presidente. Mi pregunta en todo caso es si alguien que se pone así por unas voces en un estudio de televisión puede frenar una corrida, puede sentarse a negociar con el FMI, puede ponerse al frente del país en caso de que haya una situación de emergencia. Se dice que hay una parte de él que no está bajo su control. Y no es la primera vez que genera este tipo de polémicas. También sucedió en relación a algunas de sus locas ideologías como por ejemplo la de la venta de niños y la venta de órganos. O cuando su candidata a diputada Lilia Lemoyne habló de una ley que permita a los hombres renunciar a la paternidad. Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura? Quizás porque le dijeron sí, sí, acá adentro que tomo la pastilla. También hubo una parte de la nota que realmente no llegué a entender, en la que mi ley se jactaba de tener una pareja de una gran belleza como es Fátima Flores. Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Y vos, ¿qué opinás de esta polémica entrevista? Nos vemos, suscríbete y mira mis videos.